Con ustedes, Luis Serra. Y con el saludo de Gerao, vamos directamente a su presentación. El tema, no sé vivir sin ti. Esto es Puerto Latino Internacional. ¡Adelante Gerao! Hay cosas locas en la vida, lo que me está ocurriendo. Voy donde una, vuelo a la otra, siempre te estás metiendo. Salgo el fin de semana y lo que menos pienso. Verte en el cine, verte en la disco, yo te imagino lejos. Pero hoy, ahí estás, con tu cara que me vuelve a enamorar. Y me invito a compartir contigo una vida más. Volver a amarte, eres mi mundo. ¿Cómo decirte que no sé vivir sin ti? Y acariciarte, todo tu cuerpo. Cuánto te extraño, yo no sé vivir sin ti. No sé vivir sin ti. No sé vivir sin ti. Nunca hay muchas mujeres, nunca rompí el silencio Que tú tenías, que yo tenía y casi te pierdo Ahora no sé si tengo tu corazón abierto Tus ojos me dicen que has sido mía, siempre, siempre Pero no, ahí estás, con tu cara que me vuelva a enamorar Y me invita a compartir contigo una vida más Volver a amarte, eres mi mundo ¿Cómo decirte que no sé vivir sin ti? Y acariciarte, todo tu cuerpo ¿Cuánto te extraño? Yo no sé vivir sin ti Sin tus caricias, tus besos Extrañándote todo el tiempo Y volver a amarte, eres mi mundo ¿Cómo decirte que no sé vivir sin ti? Y acariciarte, todo tu cuerpo ¿Cuánto te extraño? Yo no sé vivir sin ti No, 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 no Voy a volver a buscarte Otra vez Y sigo ahí Repara tu foco Buscando ver Seré tu sombra por siempre Oh 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 Gracias por ver el video.